¡Fuerta! ¡Fuerta! Es lo que siente en mi alma Porque esa mujer no entiende Y que se pierde la calma Mírame Me tiene cansado Me llevo por todas partes Y nunca era infeliz Mátame Y me transformé A ti No te lo vi todo Me encuentro con tu vida ¡Fuerta! ¡Fuerta! Me encuentro con tu vida Que eres todo el cariño Y yo te lo vi todo ¡Ay Dios! Mátame mi amor Si no eres como un hombre A ti yo te lo vi todo ¡Yo! Mátame 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 mi amor ¡Fuerta! ¡Fuerta! Mátame mi amor Que está en el cielo Pues dice así Amorcito de mi alma Y dice Quedó Mátame mi amor Mami Chamba 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 Ne Chamba Chamba ¡Oro! ¡Ya parece! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Déhilo! ¡Ale, ay, ay! ¡Déhilo! ¡Vé a te limpio! ¡Ven, querido! ¡Ale, ay, ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Pa, 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 la linda Mira, pa, pa, la linda Todo así Ya, Madre, que se venga Ay, 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 ay Vamos, vamos Así, 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 así Qué lindo Ay, 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 ay A, ay, 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 ay